Entonces, pues le aprecio mucho a Diana Olivares, quien es presidenta de la Canaero, la Cámara Nacional de Aerotransportes de México, que me haya aceptado. Diana, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muy contenta de estar aquí contigo y tu audiencia. Gracias, Diana. A ver, ¿qué primera reacción tienen al anuncio del aeropuerto de subir las tarifas de todos los servicios que les prestan a las aerolíneas, este 77%? Bueno, definitivamente es un golpe súper duro para nosotros con el tema de nuestros márgenes son muy cortos para las aerolíneas. Más o menos lo que nosotros gastamos mucho es en combustible y justo esto en servicios aeroportuarios. Y bueno, también se va a subir el TUA, que también es parte, en un boleto nacional aproximadamente es el 60% de lo que pagan los pasajeros. Así que como tú lo mencionabas, los pasajeros van a sufrir estos aumentos entre ambos, entre lo que son los aviones y los pasajeros, es el 73% de lo que genera un aeropuerto, sobre todo en la ICM. Para darte algunos números, 18.500 millones fueron lo que se recaudó en el 2022 para el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, nuestro llamado básicamente no es para Marina, que la Secretaría de Marina ha hecho espectacular, ha estado transparente y simple, sino para ver en dónde y a dónde se van esos recursos. Yo creo que ahora es terrible, porque por ejemplo, voy a dar otro ejemplo también bien interesante de TUA. Un Nueva York, un aeropuerto de Nueva York, 5 dólares de TUA. Un aeropuerto de Sao Paulo, 11 dólares de TUA. El de París, 27 dólares del TUA. Y nosotros en la Ciudad de México, en ese aeropuerto, que lo hemos conversado varias veces con tu audiencia terrible, las instalaciones, vamos a estar pagando 55 dólares. Ya estamos dentro de los más caros del mundo de los aeropuertos. Entonces, lo que queremos es que se reinvierta ese dinero en mantener ese aeropuerto y no en otras cosas, y que ya no haya más aumentos, porque al final, efectivamente, las aerolíneas y los pasajeros son los que sufren eso. Los paganos, los paganos como siempre. Pero a ver, Diana Oliver, es presidente de la Garelo. Lo del TUA también, ¿sube en el TUA? ¿Está incluido la tarifa de uso de aeropuerto en este incremento del 77%? También. No, no el 77%. Lo va a subir, cada año sube, y ya también ya tenemos para el 2024, ya la tarifa se va, el TUA se va a 55 dólares. Era como lo que te comentaba, en conversión con otros aeropuertos, es súper alta, y además el servicio que nos dan y la calidad de aeropuerto, la verdad que da pena de una entrada así a México. La ruina que es el aeropuerto de la Ciudad de México, el internacional. Pero a ver, Diana, son dos cosas. Es el incremento anual de la TUA, ¿sí? De la tarifa de uso de aeropuerto. Correcto. Y es el 77% de aumento en los servicios que el aeropuerto le presta a las aerolíneas, ¿es correcto? Es correcto. Todo lo que comentaste tú, que son todo lo que es uso de plataformas, también la plataforma para embarque y desembarque de los pasajeros, todo lo que son las instalaciones, las salas de abordaje, se van a un 77% más. Y nuevamente, el servicio del aeropuerto, pues la verdad que no es para que haya este aumento, y se va completamente para los costos de las aerolíneas y para el costo también del pasajero. Y lo que te comentaba es que, tomando en cuenta las aerolíneas con los pasajeros, representamos el 73% de los ingresos del aeropuerto de la Ciudad de México, que fueron 18.500 millones, que claramente no se ve que estén invertidos en mantenimiento de ese aeropuerto. A ver, lo que está claro, Diana, es que el TUA se va todo para pagar la deuda de los bonistas que compraron bonos para el aeropuerto del Naim, que se va a pagar en años, es decir, seguimos pagando el Naim, y parte de ese dinero sale del TUA, de la tarifa de uso del aeropuerto, que no se dedica al aeropuerto Benito Juárez, no. No, se va directo a la federación para de ahí pagar esos bonos, esas deudas. Correcto. Entonces, lo que estamos pidiendo es de que haya una distribución también para el mantenimiento del aeropuerto, para que haya un servicio. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? De que nos están incrementando tarifas a todo lo que es la aviación y también a los pasajeros. Y bueno, esto es realmente un golpe muy fuerte. Ahora le voy a preguntar al bisalmirante tiscareño si este 77%, por ciento de los servicios es para el aeropuerto o también se lo van a llevar para pagar los bonos del Naim. A ver, ¿el combustible también entra en esto? No, no, no. El combustible es esa parte. El combustible, lo que yo mencionaba, es que es el principal costo y que, bueno, como también tú sabes, es completamente volátil. Podemos estar en un barril desde 70 hasta 200 dólares y va y viene. Esto es uno de los costos. El segundo costo es esto que estábamos mencionando, los costos de aeropuerto, en el que también ahora que se nos incrementa el 77%, pues definitivamente va a pegar mucho al tema de los costos, cuando la aviación en general tiene márgenes muy, muy cortos versus los márgenes de aeropuertos. A ver, Viana Olivares, presidente de La Canera. Es cierto, el petróleo oscila, hoy está en 66, 66 la mezcla mexicana, 66 dólares 16 centavos, ha llegado hasta los 90 este año. Y cuando sube el petróleo, sí le suben a las tarifas, pero cuando baja las dejan igual, no le bajan a las tarifas. Estamos, bueno, no, estamos como en un promedio, en un promedio, Joaquín, porque no todo, lo que yo te comentaba, es completamente volátil el tema del combustible, pero aún así las tarifas están mucho más económicas, aunque en el 2019, y esto lo podemos ver estadísticamente. ¿En serio? Lo que estamos ahorita pidiendo es, en serio, que ya no incrementen más, porque como tú decías, el incremento también se va a altúa, que también lo estábamos comentando, 60%. Entonces, si un boleto te cuesta mil, y que tú pagues 600 de tasa de aeropuerto y de impuestos, creo que es también excesivo. Entonces, ahí va viendo uno el tema de rentabilidad de la aerolínea. Y nosotros, como somos a los que nos dan el dinero, los que recaudamos, por eso se ven que las tarifas son muy altas, pero imagínate en un vuelo nacional que el 60% sean para otros cargos, sino para lo que es el avión, el mantenimiento, el combustible, y todos los otros costos que tenemos. Y entonces, ¿qué van a hacer? Porque golpe dado ya, ni Dios lo quito, y esto es un golpe dado, ¿eh? Pues bueno, estamos por eso, es de que varios de nosotros, tanto Canaero, Yata, que representa a muchas aerolíneas internacionales, ALDA, también nos hemos estado nombrando, agencias de viajes también, estamos, pues, aquí alzando la voz para que también ya los pasajeros ya no tengan que sufrir más incrementos. Bien, pues gracias Diana, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa, Joaquín. Pero sí te digo que los boletos de aviación sí están muy caros, ¿eh? Ahí hay que ver en el tema de cómo experimenta uno la cultura de compra, ¿sabes lo que siempre hemos dicho? ¿La qué, perdón? ¿Cómo qué? La cultura de cómo comprar, la cultura de cómo comprar. Siempre anticipadamente va a ser mucho más económico, y esto se da en mucho también de otros negocios. Pues si quieres, después hablamos de ese tema, que es otro tema completamente diferente. Ahora lo importante es esto que se está dando y que va a pegarle mucho a los pasajeros. Bien, gracias Diana. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Hasta luego. Es Diana Olivares, presidenta de la Canero, la Cámara Nacional de Aerotransportación.